Y en una entrevista para Sol TV, la docente Yajaira Arteaga ha denunciado presuntos abusos y maltrato psicológico en un hogar de acogida para niñas. Ha revelado además que fue despedida por exponer la corrupción del sistema. En una entrevista para Sol TV Noticias, la docente Yajaira Arteaga dio conocer su angustiante experiencia. En el hogar de la niña, donde ha sido testigo de presuntos abusos y maltrato psicológico, hacia las residentes. Arteaga, quien ha levantado su voz desde su ingreso en abril, anunció que su despido fue una represalia por sus esfuerzos por proteger a las menores y exponer la corrupción en el sistema. No solo las residentes, yo personalmente he sido víctima de violencia psicológica. Desde que una persona está en contra de un sistema, empecé con malos tratos hacia mí, con indiferencias, compañeras de trabajo indiferentes ante el dolor de las residentes y ante mi dolor. ¿Y quién ejerce ese maltrato psicológico ante ustedes? Las autoridades que trabajan en el hogar de las niñas. ¿Y qué tipo de, por ejemplo, maltratos psicológicos, digamos, ejercen hacia las niñas? ¿Y qué tipo de amenazas, amenazas con sus documentos que van a demorar en salir, que ellas tienen que decir cuando... Hoy en día la pandemia ya terminó, sin embargo, se siguen dando audiencias por Zoom. Y estas adolescentes están con su trabajador y su psicóloga al lado. Entonces, ellas son citadas por las profesionales días anteriores, donde ellas las preparan para qué decir en esas audiencias. ¿No? Y recordemos que son residentes vulneradas, residentes que están en el hogar de acogida para ser insertadas a la sociedad. ¿Existe entonces este hostigamiento constante de ellas? Sí, sí. Artiega reveló que ha sido objeto de hostigamiento y amenazas tras hacer públicas sus denuncias. A pesar de haber presentado pruebas contundentes de los abusos, sus esfuerzos por buscar justicia se han visto frustrados. La docente también mencionó la falta de apoyo de las autoridades, quienes han minimizado sus preocupaciones. Créeme que en estos tiempos en el que vengo siendo vulnerada en mis derechos, han expuesto mis datos personales, he recibido una llamada intimidatoria por parte de una persona de un cargo importante del programa Aurora. Eso es bastante delicado. Ya me sacaron del trabajo. ¿Qué te dijeron en la llamada, ya Jaira? Cuéntame. La llamada, son dos llamadas que me hace esta persona. ¿Sí la tienes identificada a la persona? Sí, la tengo identificada porque ella se presenta con su nombre, apellidos y el cargo que tiene. Esta llamada, yo las comparto a la oficina integral. ¿Dónde están? ¿La has podido grabar? Sí. ¿Y qué te dicen? Me dice que me calle, que es un tema que se trata con pinzas, que entre entidades no pueden chocar. Y que si algún organismo o institución a mí me llama por este tema, que no conteste o que diga que ya se está manejando. Prácticamente son dos llamadas en las cuales se me intimida. Mi pregunta es, ¿cómo accedió a mis datos cuando yo había denunciado anónimamente? A medida que la situación se torna más crítica, Arteaga demandó una respuesta inmediata de las autoridades competentes. Finalmente, hace un llamado a la acción para que la sociedad y las instituciones tomen en serio la protección de los derechos de los más vulnerables. Siete de la noche con 22 minutos, amigos, vamos a la publicidad. Así es, señores, volvemos en breve con más. Están viendo Sol TV Noticias, edición central. Sol TV Noticias, edición central.